¡Hola a todos! Hoy os voy a enseñar cuáles son mis brochas favoritas de cada categoría. Además os voy a enseñar cómo las guardo y también os enseñaré los productos que utilizo para limpiarlas. Así que si queréis saber qué brochas son mis grandes favoritísimas, os invito a que sigáis viendo el vídeo. Para mí fue muy complicado encontrar un sitio donde guardar mis brochas, os explico por qué. Yo tengo alergia al polvo, entonces yo no puedo tener las brochas al descubierto porque si las brochas tienen alguna motita de polvo y yo me la paso por la cara, la reacción que tengo, o sea, es que vamos, me empiezan a picar los ojos, la cara, horrible. Entonces yo las brochas las tengo que tener cubiertas, o sea, no pueden estar al aire libre. Me costó un montón encontrar algo donde guardarlas y que además no perdiesen su forma. Entonces vi que muchos maquilladores utilizaban esta pequeña maleta, por así decirlo, de My Kitco. Es una especie de maleta neceser gigante que seguramente que la habéis visto a muchos maquilladores. Yo al principio no me atrevía a comprármela porque digo, vamos a ver, ¿a dónde voy yo con esto? Que yo no soy maquilladora ni soy nada de nada. Pero después de estar mirando diferentes, digamos, neceseres y cosas así para guardarlas, pues cada vez veía que este pues era el mejor de todos porque tengo las brochas tapadas, que es lo que yo necesito. Y además, os lo voy a enseñar por aquí, están divididas, o sea, tiene seis compartimentos. En concreto este necesito con separadores se llama My Big Brush Body. Hay otro más pequeño, pero claro, yo con la cantidad de brochas que tengo pues ya dije, bueno, me voy a por el grande. Porque en el pequeño pues no me van a caber. Así que desde que lo tengo, pues la verdad que estoy muy contenta porque ya os digo, tengo las brochas tapadas, no se me llenan de polvo y además no se me deforman. Obviamente cuando me estoy maquillando o cuando grabo vídeos no me llevo todo eso. O sea, yo no tengo encima de la mesa semejante neceser con todas las brochas porque no necesito todas mis brochas. Entonces cuando me voy a maquillar o cuando me voy a sentar aquí a grabar vídeos, lo que hago es meter en este tubo de plástico que es de la marca The Brush Tools, pues meto las brochas que voy a utilizar, o sea, lo abro y separo uno vacío y el otro dejo las brochas que voy a utilizar tanto para maquillarme o para grabar los vídeos. Antes os he grabado este maquillaje y las brochas que he utilizado son estas. Entonces yo según voy utilizando las brochas, pues las separo de las que tengo limpias porque pues no todas las brochas las voy a utilizar las que voy a meter aquí. Igual hay brochas que no utilizo. Entonces una vez que termino de grabar el vídeo o de maquillarme, saco las brochas que no he utilizado, las que están limpias y las guardo otra vez en el neceser de My Kitco. Y las que están sucias, yo lo que hago es meterlas aquí y ya directamente las tapo y las dejo en el baño para lavarlas. Yo no mezclo nunca las brochas sucias con las limpias. No sé, es que soy muy maniática de la limpieza y es que no me gusta. Entonces yo esto lo dejo en el baño y aunque ahora por la tarde igual no me dé tiempo a lavarlas, mañana por la mañana sí. Así que aunque parece una tarea así un poco rollo, pues yo cada vez que utilizo unas brochas y las ensucio, pues las lavo y no utilizo brochas que estén usadas. Luego para lavar las brochas utilizo dos cosas. Lo primero que os quiero enseñar es este jabón de coco. Este es de la marca Kirsks que yo me lo compro en Ayer. Pero no es necesario que os compréis este, sino que en el herbolario de vuestro barrio, de vuestra zona, pues seguramente que tengan jabón de coco. ¿Por qué utilizo jabón de coco y no otro jabón? Porque este jabón me ayuda a que las brochas estén mucho más suaves. Y luego para lavarlas os voy a enseñar este guante que tiene muchísimos años, que es de la marca Sigma. Y tiene pues dos caras. Una es para limpiar las brochas más grandes, las de cara pues tiene estas cositas de aquí que son mucho más grandes. Y luego para las de ojos pues las lavo con este lado. Si supiese a día de hoy lo incómodo que es este guante, no lo hubiese comprado. Porque yo lo que sí os recomiendo más que este guante es una cosa que hay para pegar en el lavabo. Tiene como unas ventosas y es exactamente el mismo material, pero tú lo pegas en el lavabo y ahí lavas tranquilamente las brochas. ¿Por qué os digo esto? Porque claro, tú tienes que meter la mano aquí y si tienes tal cantidad de brochas como las que tengo yo, pues vamos, se te acaba quedando la mano así dormida, o sea, y dolorida. Entonces ya os digo que yo creo que es mucho más cómodo eso del lavabo que este guante que si lo encuentro porque no sé si se seguirá vendiendo, pues os lo dejaré todo linkeado en la cajita de descripción. He tenido que ir a por esto porque ya se me había olvidado y luego una vez que lavo las brochas les pongo una especie de rejilla que yo me lo compro en Aliexpress esas rejillas que también os dejaré todo en la cajita de descripción y también en Aliexpress en su día, bueno, me compré este y otro tenderete de estos donde tú pues colocas las brochas y las pones a secar. Esto viene muy bien, no hace falta que os compréis esto, obviamente, porque yo como tengo tantas brochas, pues no puedo ponerlas en hilera y dejarlas secar porque no tengo espacio. Y daros cuenta que tenéis que poner las brochas secando pues lo más hacia abajo posible, o sea, la parte del pelo mirando hacia abajo, o sea, tal que así, la brocha mirando así hacia abajo o así porque si el agua entra en la virola, o sea, entra dentro de la madera pues se os puede pudrir la brocha. Entonces, a mí esto me parece fantástico porque tú metes aquí la brocha y tienes ahí unas cuantas secando. Además es que puedes meter mogollón. Así que yo en vez de uno, pues tengo dos porque cuando me pongo a lavar brochas a veces, pues es que tengo un montón. Así que esto es una maravilla, os lo dejo muy recomendado. No es muy caro, pero bueno, que si tenéis un sitio grande donde dejar las brochas, pues obviamente no necesitáis esto. Ahora voy a pasar a enseñaros mis brochas favoritas de cada categoría. Lo que sí os quiero decir es que hay dos marcas que me encantan, que son mis favoritísimas por encima de todas. La primera es Smith Cosmetics, que tiene unas brochas que me encantan. Me las habéis visto muchísimas veces. Y esta marca es una marca canadiense. Tienen su propia web, pero yo no me las compro en su web por tema de aduanas y tal. Entonces yo me las compro todas en Beautylish porque allí como pagas aduanas, pues no hay ningún problema. Y luego, mi otra marca favoritísima y que he descubierto este año es My Kitco. La marca tiene unas brochas espectaculares, o sea, por el precio que tienen, merecen muchísimo la pena. Es más, son tan buenas que, pues muchos maquilladores las utilizan. Y yo, la gran mayoría de todas las brochas que tengo de My Kitco, que no tengo tampoco tantas como de Smith, pues me las compro en Beauty Bay. Voy a empezar con mis brochas favoritas para aplicar la base de maquillaje. Y en este caso, tengo tres brochas que me encantan. La primera, seguramente, que os suene muchísimo es la Setting Brush de Real Techniques. Y esta, además, es de las antiguas. Esta brocha me gusta muchísimo porque deja un acabado muy natural. Además, a mí me gusta combinar esta brocha y la esponja porque así la cobertura no es muy alta, aunque utilices una base con súper mega cobertura. Y es que es una brocha que me encanta por el resultado que me deja en la piel y además por lo fácil que es de difuminar. Otra de mis brochas favoritas para la base de maquillaje es la 115 de Smith Cosmetics. Además, esta brocha es mucho más dura que la anterior. Esta, pues se trabaja muy bien la base de maquillaje y la deja muy pulida. Con la anterior, siento que quizás no la deja tan pulida, por eso tiro más de Beauty Blender. Pero con esta brocha, la verdad que no necesitas apenas esponja para integrar, darle ahí los toques finales a la base de maquillaje. Y ya os digo que yo no soy usuaria muchas veces de brochas para aplicarme la base de maquillaje. Sí que es cierto que antes siempre utilizaba la Beauty Blender. Pero desde que he descubierto estas brochas, la verdad que hay ciertas bases de maquillaje que quedan mucho más bonitas con brocha que con esponja. Y por último, la brocha Hollywood Complexion de Charlotte Tilbury. Pues me la habéis visto utilizar mucho en el canal. Es una brocha que me encanta porque tiene dos brochas en realidad. La Kabuki es muy plana y esto te permite integrar súper bien la base de maquillaje. Además es una brocha que podéis utilizar con muchos productos en crema. Y la verdad que es muy desconocida esta brocha y a mí es que desde que me la compré hace años, pues me ha encantado. Lo que sí os digo, esta parte de aquí arriba, a mí me gusta utilizarla para el corrector o también para aplicarme el contorno en crema. Ahora voy a pasar al corrector. Y para aplicarme el corrector utilizo dos brochas y una de ellas me vais a perdonar porque está sucia, la he utilizado para maquillarme hoy. Pero es que estas dos brochas me encantan para el corrector. La que tengo usada es de la marca Look Good Feel Better y es en concreto la Eyeshadding Brush. Esta brocha me vino hace muchísimos años en el calendario de asiento de Look Fantastic. O sea, igual lo estoy hablando de hace 3, 4 años o más. Y la verdad que es una brocha muy compacta y que me encanta para el corrector. Cuando tengo maquillados los ojos por completo, pues no le meto directamente la esponja al corrector porque así no siento que puedo borrar el difuminado de la línea inferior. Entonces por eso me gusta utilizar la brocha. Esta brocha de Real Techniques la verdad que hace la misma función. Es la base Shadow Brush. A pesar de que no tiene la misma forma tan compacta como la anterior, sí que es cierto que deja muy bien integrado el corrector. Real Techniques tiene unos precios bastante asequibles, vamos a decir, para la calidad que ofrecen sus brochas y es una de las marcas que más me gustan. Así que yo esta brocha os la dejo súper recomendadísima si queréis aplicaros el corrector con una brocha. Ahora voy a pasar a las brochas que me gustan para aplicar los polvos tanto en la ojera como en el resto de la cara. Sí que es cierto que con el paso de los años pues prefiero ir sellando la base de maquillaje muy poquito a poco y no utilizar la famosa brocha que me compré en su día de Hourglass que es súper mega grande. Eso para por las mañanas que no tenía tiempo. Pues me aplicaba los polvos así sin más y salía por la puerta pero ahora como todo ha cambiado pues tengo más tiempo para sellarme la base de maquillaje por las mañanas. De las brochas que tengo para sellar la base de maquillaje estas son mis grandes favoritísimas. Esta ya la habéis visto porque lleva conmigo ya muchos años. Os estoy hablando de la Airbrush de Wayne Goss. Wayne Goss tiene unas brochas que la verdad que son una pasada y es que esta es perfecta. No solo te permite sellar súper bien el corrector sino que va sellando la base a toquecitos y la verdad que se queda súper bien sellada. Sé que esta brocha pues tiene un precio bastante elevado así que la alternativa que os doy y que me está encantando es esta de My Kitco. Se trata de la brocha 0.11 y a pesar de que tiene una forma un poco más redonda que la de Wayne Goss pues la verdad que para sellar el corrector está genial porque además tiene las cerdas cortadas así como en escalera y eso coge súper bien el polvo y también para sellar la base de maquillaje pues se ha convertido en una de mis brochas favoritísimas. Para aplicarme el bronceador en crema o el bronceador líquido hay dos brochas que me encantan y una ya la habéis visto. La brocha 115 de Smith Cosmetics es que es súper apañada. Me encanta porque para aplicar los productos en crema es perfecta y además me gusta porque también los puedo integrar. Si queréis una brocha un poco más económica pues esta de Real Techniques la verdad que está genial y además la veis sucia porque en el maquillaje que me he hecho pues la he utilizado. En concreto es la Deluxe Crease Brush y es una maravilla porque es tan pequeñita que es que te permite depositar súper bien el producto. Sí que es cierto que para integrarlo pues no me convence mucho pero yo prefiero utilizar esta brocha cuando el producto lo voy a integrar con la Beauty Blender. Para aplicarme el bronceador en polvo tengo tres brochas que me encantan. La primera y la que he utilizado hoy es esta de Charlotte Tilbury que es la Powder & Sculpt. Es una brocha que tiene un terminado en punta como veis hace así y es una de mis brochas favoritas para aplicar el bronceador. También os digo una cosa dada la forma que tiene si tenéis un bronceador muy muy pigmentado tenéis que tener cuidado porque es una brocha que coge bastante producto y pues pasarse es muy fácil. Entonces a mí me gusta utilizarlo en esos bronceadores que son modulables que vas cogiendo poquita cantidad y vas construyendo el bronceado y es una brocha que me habéis visto utilizar muchísimas veces en el canal porque es una de mis grandes favoritísimas. Esta fue de las últimas en llegar a mi colección de brochas y os estoy hablando de la 118 de Smith. Os la voy a comparar con la 115 para que veáis que es mucho más grande y mucho más suelta. Esta brocha es una maravilla para aplicarte el bronceador en polvo. Sí que he visto a más gente utilizarla para colorete para sellar la base de maquillaje pero yo si os soy sincera como más me gusta es para el bronceador en polvo. Y otro clásico que ya la tengo desde hace muchísimos años pero es que sigue siendo una de mis brochas favoritas y si no la sacase pues la verdad que me estaría engañando a mí misma porque es una brocha que utilizo muchísimo y ya veréis cómo está la probecilla. Pero os estoy hablando de la 168 de MAC. Yo tengo las antiguas solo tengo una de las que son sintéticas porque MAC cambió todas sus brochas y las hizo sintéticas. Entonces no sé cómo será la nueva 168 porque no la he probado pero ya os digo que si es como la antigua en forma exactamente igual os digo que es una de las mejores brochas que yo he probado y más versátiles porque ya la veréis luego en otra categoría. Para aplicarme los coloretes en crema solo tengo una brocha que enseñaros y os estoy hablando de esta de Real Techniques que además ya os digo está sucia porque la utilicé antes. Se llama Contour Brush y a pesar de que es una brocha que está destinada para el contorno a mí como más me gusta utilizar esta brocha es para los coloretes en crema o líquidos. Tiene una forma redondeada perfecta y además las cerzas no son ni muy sueltas ni muy apretadas. Entonces eso te permite ir construyendo de a poquito el colorete y no te vas a pasar nunca. Pasamos al colorete en polvo y aquí es donde más brochas tengo y vamos es que de las que más me gustan. Voy a empezar por esta de Bobbi Brown que es súper mítica y es la brocha Blush. Es una brocha gigante o sea es súper grande no tiene las cerdas muy apretadas las tiene bastante sueltas y a mí esta brocha me gusta utilizarla sobre todo con coloretes que son así en tonos tostados que no son súper mega hiper pigmentados pues la verdad que vas construyendo de a poco el colorete y la verdad que el acabado me gusta y mucho. Ahora voy a enseñaros dos brochas que tienen la misma forma son bastante parecidas y tienen así como una forma en llama tengo de dos marcas diferentes una es de My Kitco y la otra es de My Co primero os enseño la de My Kitco que es la 0.24 y que he utilizado también cuando me he maquillado es una brocha que me gusta muchísimo porque yo siento que con estas brochas es muy difícil pasarse aunque bueno yo ya os digo que muchas veces yo me vengo arriba con el colorete porque me encanta pero con coloretes así bastante pigmentados pues vas cogiendo poquito a poco y lo vas trabajando así en la mejilla y os digo raro es pasarse a no ser que seas una loca de los coloretes como esta Mendalerenda esta de My Kitco me la compré después de comprarme esta de My Co esta me encanta es la 1019 y es que tiene una forma que me encanta o sea exactamente es lo mismo pero ya os digo cuando vi que My Kitco tenía una muy similar a la de My Co pues dije bueno me voy a hacer con ella y a ver qué tal ambas funcionan de igual manera funcionan súper bien así que esta forma de brocha yo os la dejo muy recomendada para coloretes que son así bastante subidos pero luego hay veces que nos encontramos con coloretes muy potentes véase el Exhibit A de Nars sí que es cierto que con las dos brochas que os enseñé antes pues hombre te puedes pasar pero no te vas a pasar mucho pero para ese tipo de coloretes hay una brocha que a mí me encanta porque ya os digo que es súper complicado pasarse con una Yachiyo esta Yachiyo es de Hakujodo yo tengo varias brochas de Hakujodo y sí que es cierto que con el tiempo me han ido gustando otras marcas es como que Hakujodo ha perdido para mí un poco de fuelle pero hay ciertas brochas que a día de hoy todavía siguen siendo mis favoritísimas esta Yachiyo creo que es la Larch porque Hakujodo tiene diferentes Yachiyos la verdad que tiene muchísimos años esta brocha además tiene este material que hay veces que os digo una cosa cuando la lavo sufro muchísimo porque digo Dios como se me desarme me muero porque es una brocha que me encanta y como os decía antes la brocha 168 de MAC pues es una de mis grandes favoritas porque es muy versátil también me gusta utilizarla para el colorete ya os digo tengo dos porque en su día tanto me gustó que me compré una segunda es una brocha que no te vas a pasar que vas construyendo poquito a poco y además esta forma es perfecta para el colorete para el iluminador en polvo hay dos brochas que me encantan una es muy conocidísima y estoy hablando de la A23 de Anastasia Beverly Hills me habéis visto utilizarla muchísimo tiempo porque es que me encanta coge muy poquito producto y eso permite que vayas construyendo el iluminador de poco a poco es una brocha que lleva muchísimo tiempo conmigo me encanta en su día me planteé reponer otra igual pero sí que es cierto que desde que tengo la 112 de Smith que en realidad esto es una brocha para el contorno pero ya os digo yo cuando tengo una brocha pues la pruebo de diferentes maneras a ver como me gusta más y reconozco que esta brocha para iluminador está genial coge también poquito producto como el anterior de Anastasia Beverly Hills y luego te permite pues ir poniéndolo en el hueso de aquí del pómulo de manera muy concentrada o sea tú cuando te aplicas el iluminador no lo vas a tener por ahí por todos los sitios sino que lo hace de manera muy concentrada donde pongas la brocha ahora vamos a pasar a ojos y luego al final voy a hacer como una categoría así de varios que tengo brochas que no sé dónde encajar y os enseñaré cuáles son mis favoritas pasando a las brochas de ojos en concreto las de difuminar hay cinco brochas que me encantan voy a empezar por supuesto por mi gran favoritísima que es la 232 de Smith es una brocha que en comparación con las demás pues es gigante me encanta sobre todo por las mañanas cuando no tienes tiempo para maquillarte coges un poco de sombra te la aplicas por todo el párpado con esta brocha y es que difumina las sombras que son una maravilla luego quiero enseñaros la 247 de la misma marca pero si os dais cuenta lo que tiene de especial esta brocha es que es más pequeña y la virola está apretada esta brocha es una maravilla para aplicarte las sombras al final del ojo en la V externa sobre todo si tienes el párpado encapotado esta brocha te va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de difuminar esas sombras tan intensas difumina muy bien en el sitio no se va a mover la sombra por todos los sitios si por ejemplo utilizases una brocha más abierta como esta y me encanta o sea de estas tengo pues de esta creo que tengo 3 y de esta tengo 2 de lo mucho que me gustan luego por supuestísimo mi gran favoritísima de MAC es la 217 es una brocha que ya os digo ahora no sé cómo son las nuevas pero en su día vamos esta brocha fue un boom yo tengo 2 de esta brocha y me encanta o sea para difuminar está genial pule muy bien los cortes difumina más en el sitio que la 232 de Smith tiene una diferencia bastante grande de tamaño es una brocha mitiquísima quien no conoce la brocha 217 de MAC y la verdad que son brochas que me encantan las de MAC para ojos la verdad que son unas de mis grandes favoritísimas ¿por qué os digo esto? porque luego MAC tiene una brocha que es la 221 es mucho más alargada y tiene menos pelo que la 217 de MAC esta también es una de mis brochas favoritas para el final del ojo me gusta sobre todo para luego difuminar un poco esa sombra más oscura porque ya os digo la 247 que es la de la virola apretada difumina mucho en el sitio pero luego tú si quieres integrar esa sombra pues la 221 de MAC la verdad que te facilita muchísimo el trabajo y la última brocha que os quiero enseñar para difuminar es esta de My Kitco que es la 1.20 si tenéis los ojos pequeñitos como me pasa a mí pues encontrar una brocha que difumines y no te difumines hasta la mitad de la ojera pues la verdad que a mí me costó muchísimo encontrar una brocha que fuese de difuminar y que fuese además pequeñita pues bien esta de My Kitco es una pasada y os la recomiendo muchísimo sobre todo si tenéis los ojos pequeños porque esta tú empiezas a difuminar por aquí a ras de pestañas y difumina mucho en el sitio o sea está genial y yo es que o sea cuando una brocha me gusta pues repito y repito ahora voy a pasar a las brochas tipo boli y aquí os quiero enseñar cuatro como os decía antes pues la verdad que My Kitco a mí me ha sorprendido muchísimo y una de mis brochas favoritísimas tipo boli es la 1.13 en comparación con la brocha que os enseñaba antes de difuminar esta es de tipo boli es más pequeñita y esta pues si te quieres aplicar sombras muchísimo más intensas y tienes el ojo pequeñito es perfecta o sea estas brochas de My Kitco es que son una maravilla luego otra brocha que me encanta tipo boli es esta de Wayne Ghost que la tengo sucia porque ya os digo que la utilicé antes y es la 0.5 es bastante más grande por así decirlo que la de My Kitco y es más alargada pero sí que es cierto que acaba más en punta para aplicar la sombra la verdad que es súper detallada esta brocha y me encanta por eso luego otra brocha que me gusta muchísimo de tipo boli es la 219 de MAC es un poco más grande que la de Wayne Ghost y hay veces que para ciertos maquillajes pues difumina muy bien en el sitio a ras de pestañas también está genial sobre todo en la parte superior y la última brocha tipo boli que os quiero enseñar y que nunca me acuerdo de la numeración pero os la dejaré en la cajita de descripción es esta de tipo boli de Hakujodo es una brocha súper pequeñita si por ejemplo la comparamos con la de My Kitco esta es muchísimo más pequeña esta brocha a mí me encanta sobre todo para meter la sombra entre las pestañas y que queda así un difuminado mucho más bonito como brocha plana para aplicar las sombras pues sin duda solo tengo una porque es muy difícil desbancar a esta brocha yo estoy hablando de la 239 de MAC no solo tengo una tengo dos y tengo tres es así tipo lengua de gato y la verdad que para trabajar las sombras en el párpado las vas trabajando a pequeñas capitas y la verdad que es una brocha que me encanta para aplicar la sombra en el lagrimal hay cuatro brochas que me encantan la primera que os quiero enseñar es esta de Charlotte Tilbury que es la Eye Smatcher esta brocha en realidad es para difuminar a ras de pestañas pero a mí me resulta un poco dura para ese fin y dije tengo que buscarle pues otro uso y la verdad que es una maravilla como aplica de bien la sombra en el lagrimal es más la tengo sucia porque la he utilizado en el maquillaje anterior luego otra brocha que me gusta muchísimo para este fin es la 253 de Smith además tiene una forma que si os dais cuenta acaba en flecha y es perfecta para aplicar la sombra en el lagrimal la forma que tiene esta brocha ya os digo me gusta muchísimo y también me gusta la brocha de Real Techniques la de Tyler Brush esta brocha yo creo que es para labios no estoy muy segura pero bueno yo la utilizo para aplicarme la sombra en el lagrimal y como veis pues en forma se asemeja bastante a la de Smith que tanto me gusta las dos acaban en punta y la verdad que cuando tienes el ojo pequeño pues estas brochas que acaban así en punta te facilitan muchísimo el trabajo y luego la última brocha que me gusta muchísimo para aplicar la sombra en el lagrimal es esta de MAC que es la 228 a pesar de que esta brocha termina más redondeada la verdad que me gusta mucho porque las cerdas están cortadas muy bien a escalera y eso hace que coja muy bien el producto y que luego no se desparrame por toda la ojera así que para aplicar la sombra en el lagrimal la verdad que está muy bien esta brocha y por eso es una de mis grandes favoritísimas no me veis con muchos delineados por el canal porque cada vez que tengo así un ratillo libre pues intento practicar y la brocha que más me gusta utilizar es la 203 de Smith es una brocha que termina con un corte biselado pero lo que más me gusta de esta brocha es que es súper pequeñita hay otras brochas que son mucho más largas y la verdad que es mucho más difícil hacerte el delineado cuando tienes el párpado caído y tienes como muchísima brocha si veis el plano movido es que me he tenido que levantar porque me faltaban dos brochas de esta categoría que digo yo que no sé dónde meter estas brochas pues vamos a decir categoría varios muchas veces utilizo una pomada para maquillarme las cejas y la brocha que utilizo para aplicarla es esta de Anastasia Beverly Hills que es la número 12 es una brocha que me encanta porque por un lado te aplicas la pomada y por el otro tiene un cepillo que te ayuda muy bien a difuminar los trazos es fantástica esta brocha la verdad que tiene muchísimo tiempo y es que está como el primer día así que si queréis una brocha buena para aplicaros la pomada para cejas yo esta de Anastasia Beverly Hills os la dejo muy recomendada para las pestañas y si estáis escuchando bien hay una brocha que me encanta que es la 205 de MAC y ahora sí que es cierto que hay más marcas que tienen este tipo de brocha por ejemplo My Kidco tiene una pues bien tú cuando te estás aplicando la máscara de pestañas y la máscara te deja un pedazo de grumo un pedazo de pegotón de producto y empiezas ahí a ver si eres capaz de quitarlo con el gupillón y te das cuenta que es peor el remedio que la enfermedad porque te dejas ahí las pestañas así pues esta brocha es una maravilla esta brocha yo he visto muchos maquilladores utilizarla además Katie Jane que siempre digo Katie Jane y no es Katie Jane pues la utilizan muchas veces para aplicar directamente la máscara de pestañas con esta brocha y por último quiero enseñaros la 212 de Smith es una brocha completamente recta y la marca pues la describe como una brocha perfecta para aplicar el labial yo no la utilizo para este fin y es que desde que vi a Katie Jane utilizar las brochas de este estilo para limpiar el delineado pues dije esta mujer que tiene también el párpado encapotado el párpado caído y luego es que veía que le quedaban así súper afilados los delineados pues dije bueno voy a hacerme con una brocha así y vi que Smith tenía una pues bien es que es perfecta para pulir el delineado yo lo que hago es mojarla en agua micelar y luego pues vas puliendo el delineado que te acabas de hacer y es que es una maravilla yo si no utilizo esta brocha utilizo unos bastoncillos de My Kitco pero ya os digo que la brocha pues es mucho más rápido y la verdad que esta forma es perfecta para pulir el delineado pues estas son todas mis brochas favoritísimas sé que son unas cuantas pero quería enseñaros que brochas son mis favoritas de cada categoría muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao 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 chao